¿Están ustedes seguros de eso? Les repito que Pola no ha vuelto a casa desde que empezó la obra con ese profesor. Creo que se llama... Nero. ¿Ha desaparecido? No, pero no ha venido ni hoy ni ayer. Y la semana pasada, otras tres meses. ¿No estará con su pareja? Ha sido él quien nos ha avisado. Sí, pero eso no quiere decir que ella... Señor comisario, el otro día la sacó en medio de la clase de interpretación y le pidió que simulara una masturbación. ¿Es menor de edad? No. Bueno, algunas cuestiones pueden parecernos a los de fuera un escándalo, pero piensen que aquello es una escuela de interpretación. No sean de con excusa. Queremos denunciar a ese profesor. Si ese es su deseo, podemos formalizar la denuncia cuando quiera. Ese profesor ha sido el culpable de la destrucción de Pola y Gonzalo. Pero si su hija es mayor de edad, creo que deberían hablar antes con ella. Solo queremos que lo expulse y no vamos a parar hasta conseguirlo. Mire, probablemente cuando vuelvan a casa, Pola estará allí con su novio. Mi hija me llamó, me llamó puta porque le dije que abandonara la interpretación. Ella, ella la hacía. No tiene ni idea de la obsesión que siente por el teatro. Es algo sobrenatural que no sobrepasa todo. Ese profesor está abusando de su salud. Está engañando a todos. Lo denunciaremos a él y al centro. Capitán Bolusius, te he llamado de parte de pisón. Prepara tu flota para el 19 de abril. A partir de ese día, todo cambiará. Y Roma alcanzará por fin su libertad ansiada. Epijaris, sabes de mis ideas. Pisón no da la talla como emperador. Mis seguidores no permitirán que pisón se perpetúe en el poder. Sería más de lo mismo. Ese día se celebrará los Juegos Circenses y será una oportunidad de oro para asesinar al emperador. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ese plan me parece complicado Pero interesante ¿Crees que funcionará? No tengo ni idea Pero tengo fe Eres capitán De la flota imperial Y un viejo amigo En quien confío Vamos Haz que esto funcione Nos va la vida en ello Despierta esposa Despierta El capitán Volusius y su tripulación Van a intentar un complot contra el emperador Vamos a avisar a Procurus Mejor sería no haber visto ni oído nada Esto nos traerá la desgracia Y Nechus ¿Qué te trae con tanta premura? Nerón Traigo un mensaje de Procurus Han conspirado contra tu vida Demos gracias a los dioses Procurus me describe detalladamente todo el complot Pero actuemos con prudencia Mando a uno que después de decapitar a Faenus Rufo Me traiga su cabeza Obedezco sin demora Nada se debe decidir a la ligera contra unos allegados Ser justo es fácil con el pecho libre de miedo Gran medida contra el temor es la clemencia Acabar con el conspirador es la virtud más grande del jefe Más grande aún para el padre de la patria Salvar a los ciudadanos Que los dioses de allá arriba Aprueben siempre tus acciones Sería un tonto temiendo a los dioses cuando yo mismo los hago Por eso debes temerlos más Por tener un poder tan grande Mi fortuna todo me lo permite Un César tiene que ser temido Pero mejor que sea amado Es necesario que sientan miedo Todo lo que se obtiene por la fuerza Es funesto Deben obedecer mis órdenes ¿Da las gustas? Las decisiones las tomo yo Pero que las ratifique el consentimiento general Eso lo hará la espada que tú desprecias Lejos de ti esa impiedad Traedme a Lucano Quiero interrogarlo Quiero interrogarlo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días